Hey que pasa amigas yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo glitch para la actualización 1.0.7 de Jetta Online el cual es muy muy bueno, les voy a enseñar a como duplicar coches y como venderlos para que estos coches cuesten mas de 500 mil así es, así es, cuando los vendan como van a ver ahorita en pantalla les van a dar 500 mil 900 bueno ya depende del coche, pero a mi en este caso me dan 569 mil 700 quédense a ver el video, yo soy Talent bueno pues otra vez, ya estoy aquí otra vez de rápido que es lo que necesitaremos amigas, esta muy fácil y muy bueno este glitch, les recomiendo que lo hagan porque es el único que hay hasta el momento para hacer dinero infinito como la forma de vender coches así que les recomiendo mucho que lo hagan lo que vamos a necesitar hacer es conseguir a un amigo, obligatoriamente tendremos que tener a un amigo si no tienen amigos les recomiendo que empiecen a ser sociables desde ahora para conseguir a alguien que les ayude ok, una vez que entre van a necesitar estar en nuestro garaje por ejemplo aquí ya que ya tengo a Max Payne, yo estoy con mi amigo Max Payne aquí le van a tener que comprar el C-Type, les recomiendo mucho este coche el C-Type yo tenía dos, no necesitan dos, con uno que tengan ya está bien eso sí, van a necesitar el dinero para comprarlo vamos a comprar otro C-Type y cuando le damos comprar vamos a hacer el glitch de comprarlo gratis ok, vamos a reemplazar cualquier coche, en este caso yo voy a reemplazar este C-Type y cuando nos diga, está seguro que quiere sustituir este vehículo nos vamos a ir a la tienda vamos a esperar hasta que se aparezca este dirigible y cuando se nos aparezca la imagen del dirigible nos va a meter y luego, luego, luego empezaremos a spamear la A o si están en Playstation 3 van a empezar a spamear la X recuerden que yo soy de Xbox 360 así que no, no tengo Play, nada de esos por eso que los digo primero en Xbox una vez que ya estén aquí dentro de la tienda le van a tener que pedir al amigo que estaba en mi caso Max Payne a Tomate que nos vuelva a invitar al juego nos va a volver a invitar al juego y vamos a aceptar la invitación de este cuando lo aceptemos vamos a aparecer en la última ubicación o en la propiedad es igual, no importa la verdad porque si lo tuvieron en última ubicación aparecerán en la propiedad y si lo tienen en la propiedad pues obviamente aparecerán en la propiedad ok, ahora una vez que aparezcamos en la propiedad simplemente vamos a correr que es otra de las cosas que han metido en la 1.07 que es muy bueno esto de correr que ¡ah! bendito sea Jesus gracias a Dios que podemos correr otra vez simplemente nos vamos a bajar otra vez al garaje nuestro amigo no va a poder salir del garaje es muy importante que nuestro amigo se quede en el garaje todo el tiempo y como podrán ver se duplicó aquí el Entity y la de Mercedes la Calagari o algo así el Entity y la Calagari pero bueno no importa nosotros lo que queremos es este C-Type el C-Type de aquí como pueden ver que habíamos duplicado si se acuerdan duplicamos el que estaba arriba lo vamos a agarrar y vamos a salir en algunos casos se va a duplicar también este C-Type es lo que yo quería pero no lo pude conseguir es decir vamos a aparecer como el Entity que estaba arriba un Entity de otro malditos cochinos esta vez va a aparecer un C-Type arriba del otro C-Type es la mejor forma simplemente súbanse y agarren cualquier coche ahora déjenme aquí ya saben que quito esto por lo del copyright y todo eso pero pues les dejo esta música que he conseguido sin copyright ahora lo único que tendremos que hacer es conducir hacia los Santos Customs más cercanos en el caso de este por aquí de Vinewood y una vez que entremos simplemente no le den nada no le den nada de reparar nada de eso simplemente denle vender vehículo y como pueden ver se venderá por 569 mil 700 dolarucos así es así es migas no necesitan hacer nada es súper fácil y súper sencillo y van a tener 569 mil dólares muy muy fáciles y muy simples ahora lo quieren volver a hacer muy bien muy bien vamos a volverlo a hacer simplemente agarren otro coche cualquier coche de la calle que sea menor a 50 mil y lo van a guardar para tener otra vez el garage lleno ojo tienen que tener el garage lleno no importa si es un garage de 10 coches de 6 coches o de 2 coches pero debe de estar lleno vamos a volver a escoger el C-Type lo vamos a comprar vamos a hacer el glitch del dinero de comprar coches gratis vamos a sustituir otra vez el Easy que está al lado de nuestro C-Type esperando a que se duplique el C-Type de al lado así que vamos a volver bueno vamos a hacerlo con el C-Type aquí en el video me parece que lo hago con el C-Type vamos a sustituir el vehículo cuando nos dé sustituir el vehículo nos vamos a ir a la tienda y cuando nos vayamos a la tienda luego luego aquí empezamos a presionar A para Xbox 360 o empezamos a spanear X para Playstation 3 igual ya se lo saben le tenemos que decir a nuestro amigo ay invitanos invitanos ya invitanos ya y cuando nos invite vamos a volver a aparecer aquí en nuestra propiedad simplemente volvamos a bajar al baraje y vamos a ver si se duplicaron los coches y como pueden ver esta vez se duplicó la Calagaris me parece se duplicó la Calagaris no salió igual muy bien puede que le salga puede que no le salga pero no importa a fin de cuenta nosotros dimos sustituir el C-Type y el que va a estar glitchado pero que no se duplicó sería el C-Type entonces ya podemos correr de nuevo hacia los Santos Customs y volver a vender el C-Type por el mismo precio así de fácil digas otra cosa que sí les quiero decir es que es la única forma que hay así que por favor inténtenla ahorita porque después de seguro no les va a salir o algo y me van a decir que está mal o van a poner dislikes porque están parcheando muy rápido Rockstar las cosas en el video anterior del Cargo Bob antes se podía gratis después de 2 horas por ahí de las 4 de la tarde ya no se podían comprar los coches gratis después de 4 horas o no sé la verdad yo ya regresé hasta el día siguiente ya no se podía hacer este glitch ya estaba parchado así que evítense el poner los comentarios de tal no me sirve te desuscribo te odio maldito seas te voy a reportar ese tipo de comentarios migas entonces por favor háganlo rápido yo esto lo subo en serio para ustedes para ayudarles para sacar dinero ya saben la forma legal y la mejor forma si lo quieren hacer es como el video que les di de la reputación y de la forma legal otra cosa es que saliendo del Santos Customs me encontré el Sabre Turbo que muchos de ustedes me dicen tal donde encuentras el coche verde que siempre tienes buenos migas ese coche se encuentra en la calle vean que fácil me encontró hay días que salen días que no salen así que si corren con suerte encontrarán el Sabre Turbo es este el coche que tengo ya después lo podrán modificar y hacerlo como el coche de Toretto yo soy Talen migas recuerden dejar su like para apoyar el canal recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y por favor inténtenlo antes de que lo parchen yo soy Talen nos vemos en el siguiente video mis migas suscríbete